¿Qué es las mujeres sobre los ataques cardíacos? Las estadísticas de ataque del corazón al hombre y la mujer. ¿Y esto por qué? Porque la mujer ha evolucionado, ha peleado su igualdad de género y se ha integrado a la vida económica, social, política de las naciones. Y esto lógicamente la conduce a un estado de estrés que no tenían anteriormente las mujeres. De tal manera que la incidencia de ataques cardíacos en el hombre y en la mujer, de haber sido anteriormente 3 a 1, actualmente prácticamente es igual. Uno a uno. Y esto, pues las mujeres toman más frecuentemente alcohol, fuman más o igual que los hombres, tienen trabajos con mucho estrés, en fin, están integradas a los cambios evolutivos de la época actual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!